Te suplico mi amor, quédate un poco más Otro ratito, quiero tenerte así Muy juntito a mi pecho, sin que me digas nada Tanto tiempo esperé, si supieras por qué Cariño mío, este lindo momento Por eso no te dejo, perdóname, lo siento A ver, me voy contigo Llévame a donde tú quieras, a donde quieras te sigo Haz de mí, lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Tanto tiempo esperé Si supieras por qué Cariño mío, este lindo momento Por eso no te dejo, perdóname, lo siento A ver, me voy contigo Llévame a donde tú quieras, a donde quieras te sigo Haz de mí, lo que tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Haz de mí, lo que tú quieras Trátame como tú quieras Trátame como tú quieras Trátame como tú quieras Pero me voy contigo Trátame como tú quieras Trátame como tú quieras Trátame como tú quieras Trátame como tú quieras De nada Dije que estaré en diciembre aquí otra vez Mira que lo he cumplido Ya tenía ganas de a México volver Y de estar con mis amigos A distancia te muestra para entender Lo que tú hiciste conmigo Quererte olvidar no va a sin más Es un tiempo fuerte y yo Y de siempre no te lloras En la defección Andaré bajo el año Para disfrazar mi llanto Y hacer menos dolor Cuando quédate en diciembre Y de siempre Mira cómo me quemó Cantaré bajo el año No quédate otra vez, muchachos Aunque mientras no me doy No quédate otra vez, muchachos No quédate otra vez, muchachos Y de siempre No quédate otra vez, muchachos Sin quererte olvidar no va a sin más No quédate otra vez, muchachos En la defección Y de siempre 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 No quédate otra vez, muchachos No quédate otra vez, muchachos Sin quererte otra vez, muchachos Y de siempre Y de siempre Te he prometido que no te he olvidado Cuando te he querido que no te he perdado Te he prometido que no te he perdado Sabiendo que mañana irás con otro a la paz Llorarás, llorarás con tu frío y mi Dios Si yo te he perdido, aquí en mi Dios No podrás ser feliz con ningún otro Con su unido, conociste el amor Si, el amor Si, el amor Llorarás con tu niño, pero no hubiera romper No podrás ser feliz con tu frío y mi Dios Si, el amor No podrás ser feliz con tu frío y mi Dios Si no tengo esa mujer, me jugó con mi cariño Y llorando como lejos, soy triste, me dejó A ver, a ver si se la saben, ¿cómo dice? ¿cómo dice? A ver, vamos a tratar el aire Y borracho seguiré Y a qué más da Si no tengo esa mujer Me jugó con mi cariño Y llorando como lejos, soy triste, me dejó Hay una canción campeona de José Pedro Jiménez Y esta melodía, por supuesto, se llama La única estrella La única estrella Que si en el cielo Te estás pagando No me detrás de mi desgracia Paquito a poco El estrella Que si en el cielo Te estás pagando La única estrella Que tiene mis cielos Se están perdiendo La lube negra De mi desgracia Audito a poco Estaba cubriendo Si aunque yo quiera Que yo se bañe Ella se aleja Mientras Yo grito Y Él me lo manda Poner los ojos Que es una estrella De infinito Que es una estrella 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 ¡A la orilla del palizán! 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 ¡Eh! ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Eh! 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 Que a mi lado está, no se arrepentirá Que cariño, 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 amor Y me dice, solo contigo soy Y mi amor de Dios, contigo y amante Tu amor, mi cabeza, y tu belleza Tu amor, mi amor, mi amor, mi amor Cuando seamos, no te esperas No te dejaré, solo te cubra mi vida Cuando seamos, no te esperas Y justo cantaré la canción de mi vida 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 Estamos andando y no quiero que vuelvas ni a mi corazón. Te me vas a mentir a la calle, conmigo ya todo se acabó. Si no intentes encontrarme, ya no creo en nadie, menos en tu amor. Nunca he vivido en un solo pie. No me bailo entre el mundo, tragando y sufriendo, y nunca te creio con una mujer. Lo mejor es creencia en tu hogar, pero un placer me gusta vivir. Que a tus amigos les doy un consejo, que sigan de ejemplo y sean muy felices. ¡Vamos! 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 No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Que se dan perdido, como yo siempre me aviso Que la tibia tiene herida por cantar Te dolen al recuerdo, te dolen al bastante Que a tu bandido amarse me dirás que como yo te quiera igual Mientras llevaste las noches, cuando me decías que te dolía Que te dolía, que te dolía, que te dolía, que te dolía Que te dolía hasta el alma, porque se dan perdido Cuando siempre me aviso, que la tibia tiene herida por cantar Te dolen al recuerdo, te dolen al bastante Que a tu bandido amarse me dirás que como yo te quiera igual Te extrañarás estas noches, cuando a mi me decías que te dolía Que te dolía y querías más ¡Ajá! ¡Qué vamos haciendo! Gracias, gracias Están viendo la canción de Teando Siguiendo Algo Ok, claro, no podemos ir a esta más, si se encontró la canción que me la han grabado O sea, yo la compuse hace como treinta y tantos o cuarenta años Me la han grabado en todos los países de Latinoamérica Esta canción es un himno para Jacinto Medrimil, un servidor ¡Señora! ¡Designo, plena! ¡Ahora sí! Me conocí en la plaza, ayer por la mañana Yo me corré perdido para las parejas que por allí van Y tú eres como una diosa Y yo tan solo cantosa Que se puede esperar que el niño se conforme con lo que le da ¡Ajá! Y de una pena quizás Con el sismo de vida Y yo queriendo que el niño se fijara en mi Y se la revelé Se le viene en su pecho Le dije sin pecho Porque se fue de la guerra Y no le dijo nada Pero que la vida Vamos a celebrar Que la destino Que la destino Que la destino Que la destino Es lo único Y si cualquier Sin querer la vida Díganle Que querer yo me quedé 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 No, yo no Tengo que haber perdido Que hablar conmigo Que querer yo me quedé Que querer yo me quedé Quiero decir que derribuyó Que querer yo me quedé Y la destino Que querer yo me quedé ¡A ver lo que haces en el pecho! ¿Qué era de fin? ¡Viva la paz! 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 ¡A tal vez saludos a nuestro novio! Un compañero por acá donde tenemos muchas personas que estamos. ¿Me va bien? Bien amigos Adelora. Vamos a ver a nuestra presencia. ¿Está solicitada? ¿Una que está pedida también? Vamos a placerla. Te ando siguiendo los pasos, aunque me niegues tu amor Mira, no soy desgraciado, soy nacido de otra flor Soy nacido de otra flor Arme, bocando del gallo, haz un recuerdo de mí Arme, obesita, tolgada, ya te cuesta que es a mí, ya te cuesta que es a mí Arme, obesita, tolgada, ya te cuesta que es a mí, ya te cuesta que es a mí Es que ya me vuelvo loco, si tú me dices que no, si tú me dices que no Y quiero estar terminando los 30 días del mes Se te da por la semana cada minuto una vez, cada minuto una vez ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Hajaj! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y va a tener el peguero ¡Añada me voy a cantar! ¡Añada me voy de aquí! ¡Me voy para Guarapuble! ¡Voy a ausentarme de aquí! ¡Voy a ausentarme de aquí! ¡Añada me voy a cantar! ¡Exenciones, pero aún te ingratan! ¡Como pades nuestro aquí te pagarán! El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera borrachar el sentimiento Me quisiera borrar del pensamiento Pero es inútil Si borracho más y más puede acordar ¡Andale! Ahora dijimos que era de mariachi ya Claro, vamos a hacer dos ligadas de mariachi Dos ligadas de mariachi Dos ligaditas de mariachi porque también las estás pidiendo Las peticiones pues ya ahí van Ahí van poco a poco Ahí van saliendo poco a poco, claro Le enviamos un saludo para los novios ¡Claro! También están pidiendo la canción de Recordando tu nombre para los novios Bueno, David Lorenzo ¡Gracias! 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 Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la deña bendita Y el poderoso divino Oigan, ¿dónde están contando? Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como si nos reinganaran la vida en todos momentos Pésame así despacito que alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la bella bendita El poderoso divino Quiero que me ayuden a cantarla, por favor Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Que seguiré esperando No me querías oír Para verte algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú a su vez No encuentres No me extraño Y sea como ayer Pero es Puede nunca más dejarnos Probablemente estoy Con mi miedo Demasiado Se me olvidaba Que Ya me había volvido Que Que nunca volverá Que Menudo Lo que hiciste Se me olvidó Otra vez Que Solo yo Te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú a volver no encuentres Y seas como ayer Y nunca más dejado Probablemente soy confisiente Se me olvidaba querer Que a Dios te he preguntado Que nunca volverás Que nunca me hiciste Se me olvidó otra vez Que solo yo te hiciste Y este tema se llama Bueno, conmigo Maestro, conmigo, conmigo El modificador, conmigo Y este tema se me olvidó Y este tema se me olvidó Y este tema se me olvidó Un hombre sin pensar Que no me diga loco Te dice todo el país De un sueño que encuentro Me tienes a tu piel Conmigo si eres Y estarás haciendo Y este tema se me olvidó Y este tema se me olvidó Y este tema se me olvidó ¿Dónde estarás, cariño? Vuelve conmigo Vuelve conmigo Y estoy convencido Tú eres mi fin ¡Ay, ay, ay! ¡Ceco me quise ir! ¡Ay, ay, ay! ¡Quién está querendo por ti! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarás, cariño, que no te veo? ¿Y te estarás haciendo lejos de mí? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué olvidarte no puedo? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarás, cariño? ¡Vuelve conmigo! Ella estoy convencido, tú eres mi fin Ay, 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 se convirtió en delirio Ay, 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 te gusta quebre por ti En el mundo, si lo que amaba, ya no pedí Solo vivirá un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias y era el destino Alguien con el tiempo vendrá un querer Vivo allí, tú no pones nada Tú solo sirves para perder Quise tomarme para olvidarla Pero fue en vano, ya me acordé Saludcita, saludcita No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias y era el destino Alguien con el tiempo vendrá un querer Enamorado, no sigo en mi vida Y me he casado, no sé por qué Solo le estimo que nunca hay nada Alguien con el cariño de esa mujer Andale, como chicanita Porque si vamos a ti me traemos de todo Ya saben, si traemos romántica por supuesto Es nuestra bandera Pero también traemos rancheras Una canción chicanita que se llama Como dime Se llama Sabiendo, quiere la llorice Sabiendo, quiere la llorice Que el rico te adoraste Yo no cometí en el ron Tú solo te equivocaste Sabiendo, quiere la llorice Acertaste ser mi amante Acertaste ser mi amante Acertaste ser mi amante Ahora andas asustada Por la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentido Estás muy arrepentido Echaste a perder tu tiempo Te me hiciste adueñarte Escogiste mal momento Acertaste ser mi amante Acertaste ser mi amante Acertaste ser mi amante Acertaste ser mi amante No encuentro lo mentido ¡Che! La que se queda la quiero Y la que se va la olvida Con el trascuso del día Mi amor me ha brindado su estilo Sabiendo quién era yo De mi tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Yo no cometí el error Si Dios quiere Después vamos a Ahí cerca Después vamos a A Milacruz de Loma, Sinaloa Y vamos a Querétaro Ahí lo vemos pronto por acá Por acá en estos lugares Esto me lo dije Yo compuse primero No me critiquen Para él Y después vamos a poder para él A una nación que se llama ¿Cómo? Se llama No me critiquen ese Yo no recuerdo Porque me guía el vicio Dicen algunos fue por una mujer Quiriéndola como a ninguna Me dijo vete sin saber por qué Dicen tomaba según para olvidarla Y deliraba por esa decepción Pero ahora no sé ni su nombre Y el mal recuerdo de mí ya se borró Ahora dicen que ella vive también en las canjitas Y te tomando delira y muerte y yo Vente que no la critiquen por favor No la critiquen porque si lloras seguro es tu amor Dicen algunos que ya se molestaban Por ese tiempo que desperdició a mí Y aún no la culpo porque si fue tan mal Después de todo también debió sufrir Ahora dicen que ella vive también en las cantinas Y que tú mando delira y muerte y yo Vente que no la critiquen por favor No la critiquen porque si lloras seguro es por amor ¡Vente que no la critiquen por favor! ¡Vente que no la critiquen por favor! ¡Vente que no la critiquen por favor!